Dijo que eran dos fechas A ver, vamos a ver si contesta, vamos a timbrarle otra vez A ver, timbrele ahí Que no me ha querido contestar la vieja Muñeca Muñeca hermosa, bebé Uy Usted, aló doctora Doctora Buenas noches a todos Uy, contestó caro aquí Sí, pero caroñita, la canta de Claudita A cantar a estos lugares Donde normalmente la gente come Y no lo escuchan a uno, pero Hay una amiga muy especial que está Escuchando esta canción ¿Najive? Será Nayive ¿Aló? Marica, ya Uy, empató perfecto Todo esto está preparado Lo venimos preparando desde San Andrés Lo venimos preparando Lo preparamos por ti Aló, aló Hola doctora, casi no contesta Que necesitamos hablar a usted ¿Qué más, amor? ¿Bien o no? Oigan a esta, ahora se volvió paisa de verdad Es que yo toda mi vida he sido seguidora de Karol G, mi hermano Pues Sí, la vimos emocionada La ciudad En un caos Y usted anunciando conciertos de Karol G ¿Te da joda? No, pero ya es un hecho Ya es un hecho y como El otro año Se va a presentar Karol G en Bogotá Sí, al 5 de abril El otro año Pues yo lo anuncié desde este año Porque yo entrego el poder este año Claro Y como lo diría el magnífico filósofo Enrique Peñalosa Ajá Ah, ¿él es filósofo? Sí Ese concierto lo dejé contratado yo Ay, ya, concierto Doctora Sí, pero son muy contentas, muy contentas mi hermano No, eso sí, la vimos alocada ahí Pero le quiero dañar el momento, doctora Ah, ¿cómo sé que dañar el momento? Sí, es un momento feliz, de plenitud Bueno, bueno, páreme, hola, doctora Dañar el momento porque la ciudad La ciudad está destruida, doctor Ahorita Pulgarín, el de las noticias dijo Que había nataracos, amenazas, extorsiones ¿Ahí qué? Y usted anunciando conciertos No, pues sí, la ciudad está destruida, pero ¿Qué? Dame tiempo Que no estoy Que no estoy en mi mejor momento Bueno, bueno, ay, ahora se carollidó Sé que él le cojo el tiro de a poquito Ah, pero ya es como tarde, doctora Sí, mi hermano, es tarde, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace? Ya le estoy cogiendo el tiro a la alcaldía Ya casi en estos días Le agarro por donde es No diga Bueno, y vi que se reunió con el doctor Petro A ver si deja hablar de Carollía un ratico Oiga, sí, mi hermano Pero ahí siguen peleando ¿Qué pasó? No, la verdad, sí Tuve una reunión bastante fundamental Con el presidente Gustavo Petro Ah, ¿sí? Me reuní varias veces con él ¿Cómo, cómo? Me reuní varias veces con él Ya, jajaja He reunido con él, con el doctor Gustavo Petro En diferentes ocasiones Sí Otras veces Me he reunido con uno que otro caudillito por ahí Ah Ya, contrólese Que no quiero decir Pero a veces lo noto asustado Uy Caudillito Caudillito Ya Dejen los indirectazos Sí, me reuní con el presidente Y la verdad, ¿sabe qué? ¿Qué? Petro tenía razón No, todo lo va a contestar así Que nadie iba a joder Como ojo de él Y este salió más peor Petro tenía razón Ya, ya, ya Contrólese Y es muy costoso Uy 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 Bueno, y a usted le cuesta mucho ¿Cuánto le toca recoger? Usted siempre habla de presupuestos 33.2 billones de pesos recogí yo para el metro de Bogotá Ah, pensé que para el concierto de Karol G Para el metro de Bogotá Yo recogí 33.2 billones de pesos ¿Ustedes saben lo que es recoger 33.2 billones de pesos? Yo no sé, usted sabe No Señor presidente, ¿usted sabe lo que es recoger, gestionar 33.2 billones de pesos? Por supuesto que no, mi hermano, porque usted no los ha gestionado Ay, ¿todavía sigue con eso? No, 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 no Ayer me reuní con el presidente Gustavo Petro ¿Otra vez? En una reunión clandestina No Una reunión privada Sí Y empezó este señor Media hora a hablarme del metro subterráneo Ay, mamá Cuarenta y cinco minutos a hablarme que se iba a reunir con el presidente de China Este Chopinart Sí, es el Lilipín Chopinart, no Lilipín se llama Lilipín Lilipín Cuarenta y nueve minutos y hable, señor, del metro subterráneo Que lo mejor para Bogotá Que es el metro que el tejoso contratado que Peñalosa tenía el medio Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hora y media Ay, Dios mío Yo no quisiera recordar a Karol G, pero me paré de frente y le dije Petro Marica, ya Marica, ya Mi hermano, ya Bueno, y no tiene nada más que decir, doctora Porque la ciudad, terrible Oye, ya entrega a usted el poder, elecciones en un mes Esto ya lo que fue, fue, doctora Lo que se hizo, se hizo Y lo que no, no Yo, mi hija Obvio Me llama Farid Gracias Farid Gracias Farid Pues mi hermano A todas las personas y bogotanos De Bogotá que nos están escuchando Sí Les cuento que a partir de ese momento me voy a personar Sí Del tema principal que necesitamos nosotros en Bogotá Uy, ahora sí, ahora sí, pues Ahora sí Nosotros vamos a enfocarnos En este momento especial Para todos los bogotanos Sí, doctora Que sé que están sufriendo Bastante, sí Yo lo entiendo que todos los barrios y localidades Están sufriendo por este flagelo Que es muy difícil para todos los bogotanos ¿Cuál será? ¿La seguridad? ¿Cuál será? No, 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 no Que no saben dónde conseguir la boleta de Karol G Yo tampoco sé No Yo tampoco sé Ya, ya no más Pero doctora Usted se puso a decir que dos fechas y es una Sí ¿Usted qué cree? ¿Que para desmontar eso qué? Eso echa tiempito ¿Quién cree que eso es una tarima con canastas de gaseosa? Ah, pero no es en berraque, doctora ¡Doctora!